¿Este consejo que le dan los abogados a Piñeiro de que no declare es por un asunto de formalismo con lo de la homologación? ¿O porque realmente no hay una voluntad de colaborar? No, es una formalidad, es un formalismo que ellos quieren supuestamente respetar una cláusula de confidencialidad. Pero doctor Juárez, ya se sabía que había un proceso de homologación que estaba pendiente. ¿Por qué entonces se pactó una reunión si ya se conocía que estaba pendiente? Eso es lo que nosotros no entendemos. O sea, por parte de los abogados están poniendo esa excusa para el efecto de que no declare. No obstante que la persona quiere declarar. Pero como lo repito, es cuestión de los abogados. No tiene que ver nada, en este caso, los ficales que estamos a cargo de este mismo.